Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para que hagas tu podcast tanto solamente en audio o como digamos auditivo y también que se vea en calidad 4K a 3 y 4 cámaras para darte a conocer a título personal. ¿Por qué no? O algún digamos alguna marca que estés introduciendo al mercado y que luego puedas colocar todo eso en YouTube y Facebook. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para llevarte al otro nivel. El presidente Luis Abinader se manifestó, se pronunció finalmente sobre el tema de los funcionarios que se subieron el sueldo. Y como era de esperarse, su opinión no fue respaldando eso. Y hay que decir que como ya el superintendente de electricidad renunció, ese ramplimazo, ese boche, le cayó directamente a Alejandro Fernández WV, el superintendente de bancos. Pero vamos a escuchar, vamos a ver las palabras del presidente sobre ese tema en una declaración que no duró más de, poco más, poco menos de un minuto. Veamos. Yo creo que lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario, en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana, han sido acciones imprudentes. Ahora, yo quiero también aclarar que en el gobierno central, donde nosotros disponemos y ordenamos, y el Ministerio de Administración Pública tiene total control. No ha habido ni en los ministros, ni en los viceministros ningún aumento, y todo lo contrario. Nosotros manejamos cada centavo con la mayor eficiencia, buscando transparencia en un país que no estaba acostumbrado a eso. Ahora, también quiero decir que donde han habido en esos aumentos, en cuatro o cinco entidades autónomas, son especialmente las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director, porque están por varios años, y así es que dice la ley. Ya vieron ustedes lo que dijo puntualmente el presidente, pero ahora, entrando de lleno en el análisis, ¿cuál es la excusa con la cual se, digamos, se protege o pretende protegerse un funcionario cuando se aumenta el suelo? Si se fijan, es la misma excusa que se usa en los gobiernos o en el gobierno de Hipólito, de Leonel, de Danilo, y es la indexación. Y es que con esta palabra, oigan que sofisticada suena, indexación, lo que se pretende vender no es un aumento de sueldo. Porque la indexación es el mecanismo que se utiliza para volver a fijar los sueldos en función a la inflación del momento en el que, digamos, en el que ese sueldo comenzó a ser recibido por esas personas. Entonces, para mantener el poder adquisitivo, oigan lo que viene ahora, que es lo que ellos dicen, para mantener ese poder adquisitivo, se procede a reevaluar el salario y a readecuarlo en función a cuánto ha incrementado la inflación. Para mantener, reitero, el poder adquisitivo a la par con la inflación. Así pues, lo que se exhibe no es un aumento de sueldo, sino simplemente un reajuste. Oigan bien, no es un aumento de sueldo. Eso es un reajuste para poner a la par, digamos, el porcentaje en el que ha incrementado la inflación y procurar que el sueldo como tal no pierda su valor real. Eso, para ellos, no es un aumento de sueldo. Eso es un reajuste. El detalle, mis queridos amigos funcionarios, es que no todo el mundo en República Dominicana tiene acceso a ese mecanismo para volver a recalibrar su sueldo. Quizás por eso es que la indexación, que según ustedes no es un aumento de sueldo, cae tan mal en la población, digamos, población civil. No, la gente, clase media, qué sé yo. Ahora bien, este tema de los aumentos de sueldo suele darse más en los organismos autónomos, que son instituciones que pertenecen al Estado Dominicano, pero que tienen una regulación interna que no depende del Ministerio de Administración Pública. Por ejemplo, la superintendencia de bancos es un organismo autónomo. La superintendencia de seguros es un organismo autónomo. El Indotel es una organización del Estado, pero es autónoma. Esos funcionarios, esos directores, gobernadores, como no dependen directamente del Ministerio de Administración Pública, tienen facilidad, tienen la actitud para incrementarse los sueldos. Iba a decir, iba a decir, quitarse o ponerse, pero sabemos que siempre lo que hacen es ponerse más. Pero, dicho todo esto, el presidente Luis Abinader dijo algo más, que ha pasado por alto, ha pasado frente a nuestras narices como medios, y nadie le ha prestado atención a esto. Pero en esa misma declaración, señores, que el presidente mostró su enojo, su desacuerdo con ese tema, Luis Abinader dejó caer también la forma en la cual él pretende hacer que eso no se demase en el futuro. Entiéndase que un funcionario de una institución autónoma, si decide aumentarse el sueldo, no baste con su deseo. Oigan lo que dijo el presidente, y lo que él planea hacer para impedir que esos organismos autónomos, oigan bien, se aumenten los sueldos. Y repito, algunas de esas superintendencias, yo no he podido ni siquiera hacer cambios, porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes, que fue leyes hechas y promulgadas en periodos anteriores. Incluso el Ministerio de Administración Pública, por esa misma situación hace unos meses, nos decía que debíamos en muchas de esas entidades autónomas, si bien mantener su autonomía sobre sus acciones, que en el caso del gasto, tener algún tipo de control y de coadministración. Y el Ministerio de Administración Pública está trabajando en ese sentido, para ver si la llevamos al CES, y que en esas entidades autónomas, pues no puedan, como puede hoy, y como dice la ley, no puedan actuar ya de manera autónoma en cuanto a sus ingresos. Miren, lo que está diciendo el presidente ahí, básicamente, es que va a someter esos organismos autónomos al Consejo Económico Social, que es una institución también del gobierno, que también es casualmente autónoma, en donde hay representación del sector empresarial e incluso de la sociedad civil. Por lo visto, digo por lo visto, en función de lo que escucho, al parecer el Consejo Económico Social tiene cierto poder y peso en esos organismos autónomos, porque es a través de ellos que el presidente va a someter una especie de protocolo que quede convalidado para impedir que se den esos aumentos de sueldo. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo no sé si eso que él dijo ahí era un asunto populista, o si en efecto él lo llevara a cabo. Pero además, señores, si el presidente somete eso al Consejo Económico Social, tendrá ese Consejo Poder e Influencia para imponer eso en esos organismos autónomos, que dicho sea de paso, es allí, en esos organismos, donde están todos los funcionarios que ganan más dinero que el presidente. Señores, estamos en Patreon, un llamado a toda la gente que quiere que esto continúe. Ahora mismo pueden acceder encima de mi dedo y hacer tu aporte desde un dólar. Con esto le pagamos a nuestro personal y también compramos equipos para mejorar la calidad de lo que sale, digamos, al aire. Padreón es una forma en la cual todos ustedes pueden convertirse directamente en, digamos, sponsors de Impolíticamente Correcto. Suscríbanse también si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones, compartan estos contenidos, denle like, dislike, coméntenlo. Gracias por la atención que ha hecho, que ha hecho posible que esto llegue a este nivel. Tuve un sueño, déjame ver qué da esto. Supe y lo te doy, supe y lo te doy. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos, segundo aniversario de los de dos. Segundo aniversario y otro dos. Eso son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, super lotedón. Es que el segundo aniversario de lotedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la garra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Más dinero rápido. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga. Gracias a CER SOLAR, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER SOLAR llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Miren, en verdad, de repente, Roche RD a mí no tiene por qué caerme bien. Pero yo celebro honestamente que las personas lleven sus procesos de juicio desde, digamos, sin tener que comprometer su libertad. Porque hay que decir la verdad. La prisión preventiva es la más excepcional de todas las medidas de coerción. Y bueno, ya se la cambiaron. Él está fuera. Pero así como muestro, digamos, de repente, mi satisfacción con eso, no tanto porque pienso en él, sino en mí o en un amigo o un familiar que le toque llevar un proceso. Y que de repente se tope con una prisión preventiva cuando es algo, en muchos casos, opcional al juez. Y sabiendo, uno, que hay ocasiones en las que se hace eso, procurando extorsionar a la persona que es enviada a esa prisión preventiva. Pero, amén, Roche RD ya puede contar con que está libre y seguirá su proceso desde su casa al tribunal donde le toque ir. Ahora, hay algo que, por lo que veo, Roche no bien habrá salido a la calle y va a meter la pata. No tiene que ver con féminas. Señores, oigan esto. Varias discotecas están ya pulseando para que Roche vaya directamente a montar un show allí. Hay discotecas que le están ofreciendo incluso la suma, oigan esto. La suma de dos millones de pesos. Suena bastante bien. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, que Roche vendió el relato en prisión de que él tenía serios problemas de salud. A un punto tal que tuvieron que sacarlo y evaluarlo fuera de su prisión. Y con toda seguridad, para darle la, digamos, la libertad condicional y todo eso, pesó mucho el argumento de su estado de salud. Pero, ¿qué pasa si Roche RD sale directamente de una prisión a tocar esa noche en una discoteca y luego al otro día en otra y así sucesivamente? Bueno, pues va a ocurrir que con toda seguridad ese juez que determinó que él podía seguir el proceso libre, ese juez se va a sentir burrado. Pero además, la sociedad como tal que le creyó que él tenía problemas de salud. Si Roche RD sale y el mismo día o al otro día está cantando en una discoteca, se le cayó esa trama, se le cayó, digamos, esa coartada. Roche RD, oigan esto, debería esperar malamente una semana antes de volver a cantar en discotecas y haciéndolo más creíble, debería esperar 15 días. 15 días en los que luego él sale y hace sus fiestas ya totalmente sanas. No es, digamos, inteligente. Sus abogados deberían advertirle sobre eso. Porque si mete la pata tan ligeramente, habrá echado por la borda todos los recursos jurídicos que tuvieron que echar mano sus representantes legales, entre ellos José Martínez Brito, para lograr esa libertad condicional. Ya que tú estás, hijo mío, digamos, a dos pasos de cruzar el río, no hagas algo que te haga devolver y tengas que transitarlo de nuevo. No, aguanta una semana, aguanta 15 días y después sales entonces a la calle a hacer lo que tú haces. Cosa que yo no consumo, pero que tengo que admitir y reconocer que hay cientos de miles de jóvenes dominicanos que sí, y él está muy pegado. Él, literalmente hablando, fue el artista urbano que desplazó localmente al Alfa. Hay que tener eso claro. Rochi logró eso, ese muchacho. Pero si él sale a cantar, va a echar por la borda esa narrativa de que él tenía serios problemas de salud y que, por lo tanto, había que sacarlo de prisión. Vamos a renovar la fe en el proyecto matrimonial Pierde con tu pareja desde este 18 al 20 de noviembre en Punta Cana con disertaciones del pastor Carlos Peña y colegas sobre la vida en matrimonio. Llama o escribe al número que ves en pantalla de Viaja Tools para que apartes tu cupo y te pierdas, te pierdas con tu media naranja por Punta Cana renovando la fe en el proyecto matrimonial. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. En República Dominicana hay gente loca y arretada. Oigan bien, loca y arretada. Y digo esto porque ahora se ha destapado que Jenny Bernice tiene una cuenta falsa en Instagram. Y cuando digo cuenta falsa me refiero a que la cuenta como tal no la maneja ella. Es una persona usurpando la identidad de la magistrada y que hace contenido por ahí. Pero resulta que ha de ser una persona loca y arretada. Porque señores, Jenny Bernice es ahora mismo no solo la mujer más poderosa de República Dominicana, sino que es también la personalidad pública más temida por la gente de poder a nivel político y empresarial. Eso es Jenny Bernice Reynoso. Y resulta que hay un individuo o una fémina, no sabemos, que eso se lo ha pasado por donde menos le brilla el sol. Y tiene una cuenta falsa de la magistrada. Las autoridades, oigan esto, las autoridades deberían detener a esa persona de manera inmediata. ¿Por qué razón? Por el simple hecho, señores, de que una cuenta falsa de la magistrada Jenny Bernice puede prestarse a falsas informaciones que traigan confusión a la opinión pública. En momentos en los cuales ella junto a su gemelo, Wilson Camacho, tienen casos ahí antipulpo, coral, medusa, caracol, tienen todo eso. Entonces, cualquier persona, como de repente lo es, tiene acceso a esta cuenta, sube contenido y puede emitir una opinión que se la adjudica a la magistrada cuando realmente esa opinión lo que busca es picharle el juego a un interés determinado. Es por eso que urge que se determine quién es esa persona que está cometiendo ese delito digital y paren esa cuenta. Porque créanme, lo estamos planteando acá, pero cuando salga un mensaje por ahí bien polémico, son miles y miles los que van a preferir entender, y digamos que envenenados por el morbo, que se trata de la magistrada Jenny Bernice. Por eso es que hay que salir a buscar esa persona y cerrar esa cuenta. Esa cuenta falsa de Jenny Bernice en Instagram, señores, es un peligro de orden público.